Turco, felicitaciones por el primer partido seleccionado de desarrollo, por ser el capitán del equipo. ¿Cómo viste vos el partido? ¿Cómo viste el debut? Un partido muy duro, los chicos muy nerviosos, viajamos todo el día, estuvimos entrenando esta mañana. Así que bueno, tratamos de hacer lo que se entrenó durante la semana. ¿Qué tienen pensado para este equipo? Lo que queremos nosotros es aprender, mejorar el rugby, llevar al interior lo que nos enseñan acá, con Emilio que nos está entrenando. ¿Cómo se amoldaron los chicos? Porque vienen de distintas localidades. Venimos de diferentes tipos de juegos, diferentes culturas, si bien todos somos del interior, pero cada club juega diferente. Así que estamos aprendiendo y planteamos llevar las mejores a nuestro club, al interior. ¿Qué te parece esta iniciativa, la unión del rugby de Salta, de crear el seleccionado de desarrollo? Muy bueno, porque nos damos cuenta que nos tienen en cuenta. El día de mañana cuando Salta tenga un nivel más alto, va a ser mejor para todos, vamos a tener mejor en el seleccionado mayor. Queremos poner un mayor nivel de competitividad en el norte. Turco, a nivel personal, ¿cómo te sentís? Bastante bien, orgulloso de que me haya elegido capitán y esperamos ganar el próximo partido. Cuando estuve aquí, ¿le dedica el debut del seleccionado? A mi hija, a mi novia y al compañero del Senta, que me apoyaron para venir acá. Bueno, felicitaciones y éxito. Gracias.